Oye, mañana que onda? Oye, yo estoy pensando en ir al panteón. Tengo a mi abuelita ahí y quiero visitar en la mañana. Ah, pues es que está el nuevo panteón y tú también vas por allá. Sí, voy a ver a mi mamacita. Igual, yo también quiero ir temprano. ¿Dónde está el panteón? ¿Aquí en el centro? Oye, el mío también está ahí en el centro. Eh, pero sí, muchos planes. Vamos a trabajar mañana, ¿no? No creo, no creo, la verdad. Tú pregúntale. Déjame, tú tienes más años, más antigüedad. Bueno, vamos y igual yo le digo. Te he acompañado, pero tú le preguntes. No, no, lavaré la comida. ¡Adelante! ¡Pasen! ¡Adelante! Buenas tardes. ¿Qué pasó? Este... Lo que pasa es que queríamos saber si... si es la posibilidad de que mañana descansáramos. Mañana es el día de muertos. Mañana es el día de los muertos. Sí. Les quiero hacer una pregunta a los tres. Primero a ti, Paco. ¿Tú estás muerto? No. No. ¿Tú, Gil, estás muerto? No. ¿Nelly? ¿Estás muerta? No. ¿Entonces? Pues queremos ir al panteón. Claro que no, hay que chingarle. ¿Qué? Por favor, hombre. ¿Qué pregunta tan estúpida? Ellos están ahí. ¿Cualquier otro día pueden ir? Órale. Ojalá. Bueno. Gracias. Por favor. ¿Qué pasa? Por favor. ¿Qué pasa? Hay otra persona. Voy a un mensaje. Los mensajes los doy yo. Mensaje importante para todos los que tienen empleados. ¡Cállese el hocico! No. Mensaje para todos los patrones. Oye, ¿cómo chingones pueden dar un día? O medio día. Nada más una vez al año. Pinchas culos. No les cuesta nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Pinchas? No.